Señoras y señores, llega a este programa uno de los mejores actores de Colosvia. Mujeres, les voy a dar caldo de ojo. Recibamos con fuerte aplauso al gran actor, Juan Pablo Urresco. No, papá. Más, más, qué o qué. Hay que no. Sentate aquí, hermano. Bienvenido, paspá. Muchas gracias por la invitación. Mano, estás en la pelíscula Amigo de Nadie. Sí. Se acabó de estrenar ahorita. Sí, 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 se acabó de estrenar el 7 de noviembre, para que todos vayan, vayan al cine y apoyemos el cine colombiano. Eso es una película Amigo de Nadie, es biográfica de Maduro, es eso. No, 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 es la historia de un joven, de un muchacho en Medellín, que teniendo como todos los recursos, porque pertenece a una familia de clase alta, pupi, sí, empieza a resolver todos sus problemas personales, de acuerdo a cómo la sociedad en esa época resolvía los problemas sociales, que era a bala, literalmente. Ave María, entonces vayan a verla, y bueno, si no tiene con quién ir, pues vaya solo, igual es amigo de nadie. No, pues usted, usted, no es la película. Sí, no es necesario que vayan acompañados. Eso es, pues, yo soy amigo de nadie, voy a ver amigo de nadie, qué bobada. Vamos por ese Oscar. Pase, te sigo diciendo, guampita, guampa. Como quieras. Pase, pero ¿quién es el irrespetuoso que te puso carequeso? No, eso fue, no, una falta de respeto, hermano, no lo respetan. ¿Quién te puso vacío? Un amigo, un amigo actor, estábamos haciendo una novela donde yo interpretaba como a un niño que tenían secuestrado, entonces, claro, todo el día estaba escondido, entonces me maquillaban mucho y me ponían como polvos blancos para verme pálido, y él un día en una improvisación me dijo así, él tenía que estar ahí actuando conmigo en una escena y dijo como, bueno, yo vencí a secar de queso. ¿Y así quedó? Y así me bautizó un tiempo, sí, sí, sí. No, pero, ¿ustedes a quién quisiera una tajadita del queso de este muchacho, vea, de la carita de este muchacho? Vea, más de una ya desesperada. Parcero, en la actuación, ¿empezaste chiquisto? Sí. ¿Siempre querías ser actor? Pues no, tuve una época donde quería ser futbolista y jugué como en inferiores del Medellín, del Envigado y tal, y estaba como muy entusiasmado con eso, y digamos que un par de lesiones, pero no fue nada grave, pero también se mezcló como, se me mezcló todo, la adolescencia, empezar a salir, los amigos, las fiestas, también se me mezcló por ahí el teatro, entonces empecé como a mezclar todo y al final me decidí por el teatro. ¿Y cuándo fue esto, vea? Maldita Vaznidad. Ok. Teastro. Yo pertenecí a ese grupo de teatro cuando llegué acá a Bogotá, y eso, eso, ahí estábamos celebrando los cuatro años de la compañía. ¿Este Juan Pablo? ¿O este? Ah, este Juan Pablo, perdón. ¿Cuántos años? No, estábamos celebrando los cuatro años con cuatro obras que tenía la compañía La Maldita Vanidad, y ahí estábamos reunidos todos los actores de cada obra. La idea de todas las obras era drama, encuentre una sonrisa en esa foto, no hay, no hay nada, haga de cuenta una cosa, cuando los congresistas les dijeron que les van a bajar el sueldo, mire, mire aquí no hay una sola, impresionante, la primera foto que yo veo que no hay una sola. La estábamos pasando muy mal. Sí, estábamos. Nosotros teníamos un grupo también de teatro que se llamaba Bendita Fealdad, pero... Éramos bendecidos, pero de rostro desafortunado. Pero a ti te sacaron por bonito. Viste, bien, bien, estás pegando bien. Invitados, invitados que saben cómo tratar a un presentador. Invitados buenos y carequesos. Entonces dijiste, vamos a ser actores. Entonces yo me voy a decidir, vamos a ser actores, y nos vamos para Cuba, chico. ¿Para dónde te fuiste? Para Cuba, sí. Bueno, ahí como para resumir el cuento, terminé el colegio, yo no sabía qué hacer, estaba muy indeciso, me metí a una carrera, y duré dos meses, yo creo que fui dos meses a la universidad, y a los dos meses le dije a mi familia, como no, en realidad yo quiero ser actor. Entonces me fui un año para Cuba a hacer un taller sobre artes escénicas. Y entonces él volvió de Cuba, y dijo, ve, otro capricho, nos vamos para Argentina. Terminé en Argentina por muchas razones, me gustaba mucho el cine argentino, los comediantes argentinos, Le Luthier, se escuchaba mucha música argentina. Entonces terminé allá, también tengo una tía viviendo en Argentina hace muchos años, entonces ella me recibió. Estrategia paisa, cuando usted va a viajar, lo primero que hace un colombiano es decir, ¿a quién conocemos allá? Qué familiar cercano tenemos. Qué familiar tenemos. Ve, yo tengo un primo que es primo, 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 del primo, del primo. Y yo, familiar, ¿cómo no? ¿Eso es primo? ¡Primo! ¿Te acordás de mí? ¿Usted te acordás de mí? No, mismo en el entierro de Jesucita, el hijo mío va para allá. ¿Cuándo? ¡Llega hoy! Así tal cual, así tal cual. Así fue. Y allá le llegué a mi tía, ella me recibió y bueno, ya después duré, estuve viviendo en Argentina seis años. Sí, ok, hay que vivir en Argentina. Aquí tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Y por eso te tenemos un regazlo. A ver, rea. Vea, te encanta la fotografía. Sí, sí, sí. Bueno, hermano, aquí está un regalo para usted. Uy, qué bueno. Vea, este es un... Píllelo. Vea, para el cafecito. Claro. Vamos a servirlo de una vez, me lo voy a tomar. Exactamente. Tiquiti. Ahí me lo va a tomar. Es simbólico, no hay que devolverlo al final, pero bueno, ya lo usó. Ya lo voy a mabiar. Ya lo mabió, ya qué se va a hacer. Ya lo voy a marcar. No, pero ahí lo tienes. ¿Y de dónde nace ese gusto por la fotografía? Ahí le pongo esto aquí. No sé, creo que por mi hermano mayor. Porque acá tengo una versión de los hechos. Dice... Uy, Dios mío. Su gusto por la fotografía comenzó en Argentizna. Cuando le hacía fotos artísticas a sus amigas y modelos. ¡Maestro! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Claro! ¡Ay, la estrategia! Tengo una cámara, vení. Dale, es algo profesional. Esa, desnúdate tranquila, es solo arte. Déjame ver tu cuerpo. Muy bien, muy bien. Así es que es. ¡Ay, María! Aquí tenemos una cosa que se llama curiosidades. ¡Curiosidades! Dieron que este era mero teso que para armar esto. Entonces, vamos a ponerlo a armar esto para la gente que no sabe cómo se llama esto. Un Rubik o un Cusbo, ¿cierto? Lo vas a armar. Muy teso eso. ¿Puedes hablar y armarlo? Sí, sí, podemos seguir conversando, claro. ¡Ay, yo no era capaz! Es muy fácil, yo te enseño en mi casa, te tomo unas fotos un día. ¡Ay! ¡Ay, puro arte! ¡Puro arte! ¡Puro arte! ¡Puro arte, solo arte! Eso como lo aprendiste a armar. Yo te veo... De vago, de puro vago. De ponerme en mi casa a mirar videos. Un día dije, quiero armar eso. Y me puse, me metí a YouTube a ver videos y hasta que lo armé. Así le pasó a un amigo mío, cilantro salvaje. Se metió a YouTube a ver videos y aprendió a armarlo. Y lo armó y ya sigue viendo videos en YouTube y lo sigue armando. Con el armado, pero ya con el armado. Ya con el armado. ¡Ah, ve mal que usted era que armase, pega ese muchacho! ¡Ay, María Marigua Antonio, parcerísimo! Parcerísimo de la casa, parcerísimo de la casa. ¡Mámonos, ¿en cuánto lo has armado? Tengo por ahí un récord de un minuto y medio. Pero también es el azar porque a veces, como son un montón de pasos, a veces como terminan de armar un paso y se te armaron dos siguientes. Entonces, también depende de eso. Pero ya de blanquito ya lo armaste, ya está súper bien. Ahí voy, ahí voy. Y ya la azul ya casi. Ahí ve este derraco y sí. Yo tengo un récord de un minuto y medio, pero no necesariamente armando eso. Pues bañándome, hombre. O sea, toda hora con la mente de ustedes, pues para borrar agua. Me chapuceo. Y ya. ¿Llevamos cuánto? ¿Llevamos? ¿Nos cuánto llevamos? Un minuto y algo. No nos llevamos tanto. Y ya lo va a armar. Sí, señor. Sí, señor. Mírelo. Yo la ayudo. Mueve este para acá. Este para acá y este otro para allá. ¿Sabe qué? Térmínelo usted, hermano. No, no, no. Térmínelo usted. No, no, no. Térmínelo, térmínelo. Térmínelo usted. ¡Ay, vea, lo terminé! ¡Ay, qué rasquera. Lo que es no tener nada que hacer en la vida, hermano. Te queríamos decir que íbamos a comerciales para no sentir presión, pero ahora sí vamos a comerciales porque eso quedó grabado. Vamos a un corte y ya regresamos. Oiga, bien, monstruo, monstruo. Juan Pablo, protagonista de Abre Nadie. Para que todos lo vean, está en un cine cerca a usted. Y tenemos una sección que se llama Juan Pablo, no, la sección no se llama Juan Pablo, se llama El Juzgado. Así que, venga para acá. A ver. El Juzgado, siéntese allá. Que pase mi escribidor. Por allá. Ah, ok. Mi amanuense. Señores, El Juzgado. Yo me voy a poner estas prendas. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Serios, por favor. Le presento a... ¿Cómo se llama usted? Máximo Chiquillo. Programa serio este. No pase como hace decir eso. Máximo Chiquillo. Máximo Chiquillo, un grande de la jurisprudencia. Se le acusa de embriagamiento presmaturo. Confiese ante este publico y a las tres personas que nos ven, ¿es verdad que usted a los diez años se emborrachó? ¿Emborrachó? No, no. No, eso es falso. Yo no me acuerdo, no. No, no me acuerdo. No, ya, ya, ya. Ya no me acuerdo. Con eso me delaté. Tenemos las pruebas. Que pasen las pruebas. Mire, mire. Mírenlo. Mírenlo todo. Dígame si no. O sea, Charlie Chi es un bobo al lado de este. Mire, con esto, con la botellita aquí. Y con dos botellas. Y con dos botellas. Te emborrachaste y quiso tu mamá contigo borracho. Eso fue la primera obra de teatro que hice en el colegio y me tocaba interpretar a un borracho. Entonces, bueno. Listo. ¿Cómo lo declaramos? Culpable. ¿Inocente o culpable? Culpable, señor. Es que mira que... Me salvé, me salvé. Me salvé. Sí. Ese es gusto. Préstamo dental del bien ajeno. ¿Is true o is false? ¿Usted prestó algo para los dientes de sus abuelos? Es verdad, es verdad. ¿Y cómo fue? Estábamos en la casa de mis abuelos. Yo tendría por ahí 10 años y yo llevaba como a mis amiguitos después de jugar fútbol en el parque y tal, los llevaba a almorzar a la casa de mi abuela porque mi abuela nos invitaba a almorzar. Y pues como no se podían ir de la casa sin lavarse los dientes, yo le prestaba el cepillo de dientes de mi abuelito y mi abuelita para que ellos se los lavaran. Menos malo les prestaba la caja de dientes, pues, también. ¿Cómo lo declaramos? ¡Muate! ¡Ay, mirad esta belleza! Choque en bien ajeno. Este delito es llamado buñuelada. ¿Qué pasó la primera vez que usted salió en el carro de su papá? No, me pasó de todo, un desastre. Salí con un amigo, primera vez que me prestaba el carro mi papá y yo, feliz, y yo, no, vamos para donde hay unas amigas. Y yo, perfecto, vamos. Y eso era por allá en el poblado que todo es loma. Y yo, muy buñuelo, entonces yo fui a parquear el carro y no le puse primera ni nada, sino que me bajé del carro y el carro se empezó a devolver. ¡Ay, montañero buñuelo! Sí, sí. ¿Y entonces qué? Y lo choqué contra otro carro, no fue nada grave, no pasó nada en realidad. Nos montamos, mi amigo y yo y yo, no, vámonos, vámonos de acá. Fuimos a dar una vuelta y me habían dicho como, bueno, le prestamos el carro, pero le echa gasolina. Y yo, listo, perfecto, yo le echo gasolina. Llego a una bomba a echarle gasolina y al parecer el muchacho que me atendió también era su primera vez sirviendo gasolina. ¡Ah, eran todos vírgenes de la gasolina! Entonces yo le digo a él como, por favor, por favor, lo llenas, por favor, y tal. Y cuando yo veo que empieza a llover gasolina encima del carro y yo veo, y el tipo estaba así, ¡Ay, ayúdeme, ayúdeme! No. Yo le dije a mi amigo como, ¿sabe qué? Mejor yo me llevo este carro para la casa. ¿Cómo lo declaramos? ¡Un padre! ¡No, no, inocente, inocente! Es un buñuelito, es un buñuelito. ¡Ay, ve esta belleza! Fingimiento de llanto. Este señor empezó a actuar en la familia. Espere que yo tengo que deambular. Este señor. Empezó a actuar en su familia. Desde muy joven. Su mamá le dijo a su papá, pégeles, porque a mí no me hacen caso, porque se manejaron mal. Se metió con ustedes a una pieza. ¡Ay, mi papá no nos pegó! ¡Ay, esto, esto es lo que quiero! Es que mi papá nunca nos pegó, él no le gustaba eso, entonces mi mamá era la que tenía que tener el temperamento, entonces le dijo, como esos niños no me hacen caso, mira el favor y péguele. Entonces mi papá se metió con nosotros a un cuarto, hizo que nos pegó, y salimos nosotros dos llorando del cuarto. ¡Ay, me pegó! O sea, les decía, ¡A tú, en a tú, en yo, en yo! Sí, sí, sí. Claro, y después mi mamá nos miraba como, Dios, muy buen. Muy bueno que les pegaron ustedes. Sí, sí, ella. Sí, sí, sí. Ella ve María, muy mal hecho. ¿Cómo lo declaramos? Culpable. Culpable. No mentiras, hombre, estás condenado a donar 500 mil pesos a la fundación Sonrisas de Suso. Lo que pasa es que estoy recogiendo plata porque como le doy una plata a Amparo, y sale unos chistes que hice. Entonces estoy tratando de recuperar de recuperar la plata. No, me te hace un aplauso para él, hombre. ¡Sáqueme esta vaina de aquí! Parce, hay una sesión que se llama El Reto. Nos contaron, parce, que, ¿en serio hiciste capoeira? Sí, sí, también. Sí, cuando tenía, no sé, 14 años, empecé, me metí con unos amigos a hacer capoeira. Yo quiero el más que usted me enseñe a dancing of capoeira, a bailar capoeira. Venga, para eso llamo al grupo. Venga, era el grupo de capoeira. Grupo Capoeira Brasil. Eso. Entonces vamos a una voz. Vamos a hacer, voy a jugar capoeira. ¿Qué es la capoeira? Es una danza marcial brasilera que para resumir un poco todo, pues fue por los esclavos en Brasil empezaron como a hacer esta danza a escondidas para poder liberarse de los portugueses. Eso va muy bien. Ok, buena. Bien, bien. ¿Sabe, sabe? A ver, mostremos algo que es brasileño, algo chiquito para que después yo haga mi capoeira. La pedra se marea hoy si mora y emanda mi ama y mía serea. Tu mamá se espera mi vacío la pedra se marea hoy si mora y emanda mi ama y mía serea. Pare, pare. Muy bien, muy bien. Pero pues, eso es tan básico. O sea, eso es tan sencillo. A ver, venga, ahora explíqueme. Ahora aquí, ya vimos que sí saben, sí saben. El primer paso, primer paso. Vamos atrás, pierna izquierda atrás, centro, pierna derecha, centro, izquierda, centro, centro, aquí, susos, eso, derecha. Bien, ahora, présteme las dos manos aquí. Pierna izquierda atrás, eso es, y centro, bien. Ahora hable con Juan Pablo. Pero ahí podemos, es como bailar salsa, ¿no? Sí, casi, casi, solo manda la pierna atrás, bien fuerte. Pero, ¿quién es la mujer acá? ¿Usted o yo? Pierna atrás fuerte. Sí, sí, acá. Fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Hágale, hágale. Centro, izquierda, a ver, ahora rápido, más rápido, eso es. Bien, ahora vamos a parar ahí. Pare, pare, uno con esto se defiende, sí, señor, y entretene a ladrón. También. Entonces, hay una... Enséñeme esa que es la que el giro. El AU se llama AU. AU. Bien, entonces vamos aquí, estamos aquí en la base de la paralela, vamos a bajar una mano, eso es, y vamos a pasar las piernas por debajo. simple. Eso tan bobo. Vamos. Hágale. Bien, al tiempo, uno, dos, tres, va, a los... Eso. Eso es. Mira mi cierre, mira mi cierre. Ahora, vamos a hacer, a combinar la patada con el primer paso que se llama jingo. Uno, dos, para, paralela, derecha. Bien. Así. Pero mira mi actitud. Está mal esa actitud porque es con el otro brazo. Eso es. Bien, ahora, ¿cómo nos defendemos? Si el ladrón te va a mandar esa patada, tú tienes que esquivar porque no te vas a dejar golpear. Claro, claro, claro. Lo que vas a hacer es agacharte así, rápido. Uno, dos, tres. Eso es. Eso. ¡Mostro! ¡Más palmas! Eso es, ahora susos. ¡Eso! ¡Arriba! Esperate, espera. Se le llenó. No, se me encajó un viento, pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Opa! Vale. Una pregunta, para una pelea, hay que llegar a los músicos o se puede pelear a capela. A capela, pues... Caspoeira, de Brasil. Muchas gracias a ellos. Paspa, pasamos bueno. Sí. Ha hecho de todo este muchacho. Un aplauso para... Juan Pablo Urezgo. Hecho a pulso. En Desuso Show. Muchas gracias, mamá. Por aquí, ya. Y el vaso, el vaso. Claro. Vamos, por aquí.